Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado familiares de dos hermanos que perdieron la vida en un accidente de tránsito. Corrido la mañana de este miércoles en la comunidad de Igüey, lloran a sus parientes aquí en la comunidad del sector Villa Corazón de Jesús en Asua. Por favor, nada más que se aclarezca, que no digan que fue lo que pasó. Que se aclarezca, que se aclarezca. Queremos saber que fue lo que pasó. Nosotros no sabemos, nosotros estábamos por aquí. Era un muchacho muy tranquilo, porque hay uno que está policía ahí. Entonces el hermano estaba dispuesto en Michi. Y de Igüey salieron para Michi. Y por ahí fue que tuvieron ese accidente. Los hermanos fueron identificados como Víctor y Miguel Ramírez. Uno de ellos era miembro de la policía. Al momento de producirse el accidente de tránsito, se desplazaban en una motocicleta. Este accidente ocurre en el momento que Víctor Dariel, que es miembro de la policía, se dirige hacia el estacamento, que está en Michi. Los hermanos residían aquí en la comunidad de Villa Corazón de Jesús en Asua. Y la comunidad está consternada por la muerte de ambos. Creo que esto sorprende a esta comunidad. Hijos de una familia muy humilde. Dos muchachos ejemplares que nunca tuvieron ninguna consecuencia de la maldad. Los cuerpos de estos dos hermanos que perdieron la vida en este accidente de tránsito serán seportados en el cementerio de esta comunidad. Esta es toda la información que tengo desde Asua de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias.